Adiós Un poco a la derecha ¿Y por dentro no sé por qué? ¿Continuamos? 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 Este es el Thamudík, y el Thamudík y el Rabatín han estado aquí, es muy viejo, hace 2,400 años, este es el Thamudík. Bueno, y unas garradas. Este es el Thamudík, de esta compañía. Esta compañía es muy mala. ¿Qué estás haciendo? No está bien, intento tirar esto. Esto es en medio de la subida, anda. ¿Te ha hecho herida? Sí. ¿Cómo se ha hecho herida? Un poco, lo vemos. Y ahora, para el toalete, para el baño. Para el baño, tal vez. Pues unas zapatillas para la ducha. Se ha hecho. Aquí anda. Tú toma nota para cuando nos hagan mal los pies, en vez de compis y tonterías de esas. En el top. En el top. El survive en un cerdone. En el top. El olvido. Bay не puede mapели helplessas. ¿Viste hora? Tres duro que paradigma bij unexpected弊,